Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y vengo a contarles todas las novedades, noticias, eventos y más de Heyday de la cuarta semana del año 2023 en las Pili News. Esta semana viene cargada de noticias. La primera de ellas es la activación de los paquetes especiales. Tres hermosas decoraciones disponibles con dinero real. Estas ofertas estarán disponibles hasta el 26 de enero a las 8 de la mañana de la UTC. También, a lo largo de lo que resta del mes, se activarán diferentes ofertas de decoraciones antiguas que podrán ser compradas con los diamantes de la granja. Hoy tenemos activa la oferta de la estatua de gallo por 69 diamantes y el arbusto de sobres rojos por 29 diamantes. Podrás saber el resto de las decoraciones en el video especial subido hace unos días. También se ha activado el calendario del año nuevo lunar en la granja de Greg. Pequeños premios que podrás conseguir cada día. Estamos en la caja número 3. Para poder conocer dónde están y qué contiene cada una de ellas, podrás revisar el video al respecto en el canal. Tendremos en este calendario una decoración especial, el rollo de conejo. En cuanto a los eventos de la semana 4, tendremos algunos eventos variados, pero el más importante es el de hoy. Veamos los detalles. Desde ayer nos encontramos en evento global de ayuda, en donde todas las ayudas que realices en las granjas vecinas, como revivir árboles, cerrar cajas de barco, ayudar a los visitantes del pueblo o camiones, contarán en este evento. Una vez lleguemos a la marca global, recibirás una decoración especial, la fuente de pez. Recuerda ayudar a todos los amigos que puedas para que podamos cumplir la marca personal y global sin inconvenientes. El martes 24 de enero, el evento cambiará a cultivos prósperos por 3. Durante este evento, 3 cultivos al azar te darán 3 semillas en lugar de 2. Usa este evento para reponer los cultivos que te hagan falta o que uses más para cocinar. Recuerda que todos quieren vender sus cultivos, por lo que será difícil que les compren al precio máximo en la tienda. Considera venderlos a precio base o entregarlos a los visitantes para que tu silo no se llene. El miércoles 25 de enero, el evento será de visitantes de pueblo de doble moneda. En este evento, los visitantes de tu pueblo te darán el doble de monedas que te dan en un día normal. Aprovecha el evento para hacer espacio en tu granero y ganar monedas. Puedes activar tus potenciadores de ganancia de monedas para lograr que la recompensa sea aún mayor. Para el jueves 26, el evento será de barcos con potenciadores. Durante este evento, todos los barcos llegarán marcados con un símbolo especial. Si lo envías completamente lleno, recibirás un potenciador al azar, además de los beneficios de siempre. Usa este evento si deseas conseguir potenciadores. Ten en cuenta que estos potenciadores son entregados al azar. Generalmente son de 2 y 3 estrellas y deberás tener espacio en tu barra de potenciadores, ya que estos no se guardan solos. El viernes 27 de enero estaremos en evento de visitantes de pueblo con doble experiencia y reputación. Todos los visitantes que se encuentren en tu pueblo durante este evento te darán el doble de experiencia y reputación de lo que te entregan en un día normal. Aprovechalo para poder subir de nivel en tu pueblo. Puedes activar los potenciadores de ganancia de XP para lograr que la recompensa sea más grande. El sábado 28 de enero el evento cambiará a barcos con piezas de rompecabezas. En este día 5 barcos llegarán a tu puerto con una pieza de rompecabezas para tu reserva natural. Recuerda que el primer barco del día no tiene dicha pieza ya que fue embarcado antes del inicio del evento. Debes enviarlo lleno o vacío para que el siguiente barco ya tenga la pieza. Y para finalizar la semana, el domingo 29 de enero tendremos evento de cultivos prósperos por 3. Durante este evento todos los cultivos te entregan 3 semillas en lugar de 2. Usa el evento para reponer los cultivos que te hagan falta o que usas más para cocinar. Mañana iniciará el derbi intensivo con conejos. En este derbi las tareas son más sencillas que un derbi normal. Podrás hacer entre 10 y 18 tareas según la liga en la que se encuentre el vecindario. A lo largo de la semana también aparecerán 3 conejos. El primero llega el martes, el segundo el miércoles y el tercer conejo aparecerá hasta el viernes. Si tu vecindario quiere tener más recompensas, necesitarás trabajo grupal en tu vecindario para poder atraparlos. La temporada número 40 del Valle ya se encuentra en sus últimos días. Esta temporada inició el 4 de enero y finalizará el 25 de enero a las 8 de la mañana UTC. Estamos en el día 20 de 22. Esta temporada se desarrolla en homenaje al gallo de Barcelos de Portugal, de la que te conté su historia en un video especial. Hoy día 20 de la temporada debes tener al menos 378 animales y mil fichas de cada color. Todo esto si deseas conseguir la decoración especial que será el gallo colorido. Para el 24 y el 25 de enero ya debes tener la cantidad de animales y fichas necesarias para comprarlo. Ahora, en el pase de la granja nos encontramos en el día 23 de 31, por lo que nos quedan 8 días más de esta temporada. Las tareas se están activando los domingos. Desde hoy y hasta finalizar el mes, las tareas de temporada entregan 85 puntos y las tareas diarias 5 puntos. En el pase de la granja gratuito de este mes estamos teniendo el beneficio, la ayuda extra en los camiones, que puedes usarlo cuando llegues a los 105 puntos. Y también trae dos decoraciones, cinco caminos de estrellas a los 45 puntos y el jarrón de oro entregado al completar los 575 puntos. Mientras que el camino superior de este pase de la granja en esta ocasión tiene tres decoraciones, cinco caminos de estrellas a los 20 puntos, la estatua de perro a los 525 puntos y el columpio lunar a los 575 puntos. El sombrero del mes es la gorra de policía activada a los 225 puntos. El adorno personalizable es entregado a los 300 puntos y es de tipo jardinería. El resto de las recompensas puedes saberlas en el video especial que fue subido en el canal. Si te ha gustado el pase de la granja de este mes o alguna de las decoraciones especiales activas y deseas apoyar a este canal, por favor antes de realizar tu compra escribe el código PIL y Tutoriales en el cajón de apoyo a los creadores de contenido. Una parte de tu compra será destinada al canal que apoyes sin que te cueste más. Por último no olvides a Maggie quien aparece todos los lunes para que puedas cambiar el aspecto de tu casa, camión, repartidor o tienda de la carretera. Puedes usar tus monedas, diamantes o tiquetes según la pieza que te traiga. Esta semana las piezas nuevas vienen con el 25% de descuento y también puedes reinstalar un modelo ya comprado con el 75% de descuento. Y hasta aquí toda la información de los eventos de esta semana en Hey Day. Si te fue útil el video dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.